Voy a intentar hacer papas arrugadas, y digo intentar porque hay tantas versiones como godos en sus playas. El tipo de patatas que utilizan en la isla es la papa bonita, papa negra, pero como yo no la tengo voy a utilizar la papa baby. Y para hacerla la llevamos a una olla amplia y le echamos un buen puñado de sal gorda. Y las cubrimos de agua solo a la mitad. Y ahora las cocemos a fuego medio hasta que estén tiernas. Cuando tengamos la patata cocida la escurrimos, la devolvemos a la olla con el fuego al mínimo, y la vamos moviendo para que se deshidraten y se arruguen. Y cuando las tengamos arrugadas las tenemos listas. Para el mojo en un vaso de la batidora un ajo, puntita de comino un grano, pimentón, ellos utilizan pimienta palmera, pero como en la península no hay, pimiento rojo. Un buen toque de aceite de oliva. Un toque de vinagre y trituramos. Un par de cayenas y una puntita de sal. Y lo tenemos listo. Espero que os guste y os aproveche. Un saludo amigos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!